Pero no hay nada interesante en esta televisión Bueno, estamos acá con el Diputado Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, Ruperto Fabián Y hoy vamos a hablar de la inseguridad Bueno, sí vamos a hablar de la inseguridad Que la verdad estamos trabajando mucho sobre el tema de la inseguridad Porque en estos años... Bueno, estamos acá afuera de la Casa Rosada Estamos con el auto recién chocado de la señora Cristina Fernández de Kirchner Que dio siete vueltas al aire, chocó contra el piso y mató a una persona Estamos con la señora de la municipalidad que está limpiando Señora, ¿cuál es su opinión? Está todo para mierda, ¿qué va? Y bueno, la señora dice que está todo para mierda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es todo así, gracias a la inseguridad Fue un choque en la Panamericana Bueno, le mostramos el antídoto para bajar de peso en solo cinco segundos Aplique, frote y vea la solución Hola chicos, soy Pelufo Y vamos a descubrir nuevas aventuras Y vamos a recorrer por el bosque de Calafantes Miren qué lindo que es este bosque Hoy vamos a ver distintos bosques de la ciudad de Buenos Aires Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a informar la temperatura del tiempo La temperatura de hoy va a ser la mínima de 17 grados y la máxima de 25 Hoy en el otoño no se quiere ir Bueno, a ver, estamos acá en un programa especial De acá, estamos en un bosque perdidos Y les voy a decir que si ustedes están perdidos acá en cualquier bosque Pueden buscar un árbol Donde se encuentre Hay un árbol que es famoso Porque se encuentran distintos alimentos Hay veces que se encuentran pan, galletitas, dulce de leche Vamos a ver Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Acá no hay nada Salí, ¿qué tal? Vamos a salir Acá, acá no hay nada No, tampoco Vemos que no hay nada Ahí, no, tampoco Vamos a correr Vamos Hay un perro Hay un perro que nos quiere No Nos quiere devorar No, no Acá Sí, acá Acá Tenemos El famoso pancito a la vinagresa El famoso pancito a la vinagresa Sí Tenemos pan Y a ver Y tenemos galletitas Pituzas Comelas Son chicas, pero Deliciosas Y tenemos Esto está Pero Lo que pasa que Y ahora con ustedes Mariana Fabiani Y a ver la nota Yo solo quiero darte un beso Leandro Estás eliminado de la casa de gran cuñado Pero Anda Está todo arreglado ¿Qué? Está todo arreglado Bésame, Johnny Bésame como nunca Antes me has besado Había una vez Un perro Que siempre estaba Solo en la calle Era la única Perro Hola, adiós Bueno Hoy les voy a decir una cosa Están las motos ahí Y hoy vamos a competir Si ustedes me mandan un video Cantando de Barney Le regalamos Una lindarnita Pero dale, denme ¿No ves que somos cantando atrás? ¿Cómo te voy a poner a mirar las luces de atrás? Pero dale Apuráte ¿Qué te pasa a vosotros? ¿Sos los únicos que estamos acá? Dale Dale Apuráte Bueno chicos Vamos a hacer un programa de adivina la palabra Y le vamos a colocar una palabra Aquí Y le va a estar apareciendo la palabrita ¿Sí? Y usted tiene que adivinar la palabra Que tiene estas Estas letras Ustedes las forman Me llaman Bueno amigos Hoy les voy a dar un tutorial De cómo hacer Un asadito A punto A punto A punto A punto A punto de que se queme ¿No? Claro A punto de que se queme Y bueno Estamos acá en este programa Especialmente para ustedes Para todos los hombres Que quieren aprender Cómo hacer un asado Vamos Por fin Algo bueno Lo Primero Vamos a subir la parrilla ¿Sí? Primero la subimos Así Y 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 Una vez que lo dejamos Más o menos Ahí Vamos a agarrar Y vamos a colocar La verdad Conforma lo establecido Por el artículo 75 De la ley 26.522 Interrumpimos este programa Por la cadena nacional Para transmitir A la TV pública Ganan 7 Y todos los respectivos Canales compartidos De la radio y televisión Con motivo De la celebración Del asesinato De la semana de mayo Habla con ustedes La señora presidenta Hacia los 40 millones De argentinos La doctora Cristina Fernanda De Kirchner Oh no La vieja otra vez Pero no Hola amiguitos Sí Mira le voy a hacer una cosa Le interrumpí El programa Lo que pasa Es que a ustedes No les interesa nada Y la pasan bomba Claro Miren Acá tengo un papel ¿No? Y este papel dice Dice que ustedes Por la ley 26.523 Me tienen que ver Sí o sí Y si ahora me cambias De canal Yo te voy a meter Juicio Sí Juicio ¿Entendiste? Me están diciendo No ¿Por qué? Porque sí Porque va a ser Si ustedes no me ven Le cambio el canal Y le inicio Acciones legales Ay papito Aguantate La calavida Claro Sí Pero si vos Si vos no me decís Lo que yo tengo que hacer Yo tampoco lo voy a hacer Pero yo Sí te voy a decir Lo que vos tenés que hacer Tenés que agarrar Y cada vez que yo Estoy hablando En la cadena nacional Agarrás y te tomás un tecite Y bueno Nos vemos hasta la próxima ¿Sí? Conforma lo establecido Por el artículo 75 De la ley 26.522 Transmitieron hasta aquí Para todo el país La cadena nacional Desde este momento Todos los canales Vuelven a sus respectivos Programas Vamos por fin Conforma lo establecido Por el artículo 75 De la ley 26.522 Mucha chiqueteré ¡Suscríbete al canal!